...en el Congreso de la Nación Presupuesto Universitario. Habla Cristian Ritondo, lo escuchamos. Y hay algunos que quieren que la Argentina volverla a poner ahí para que vuelva a estar mal como estuvo hasta el día de diciembre. Luego último, le cambio de tema por uno de mi parte. Fue usted, Olivos, a una reunión que convocó el expresidente de Macri, ahora como presidente del PRO. ¿Por qué los convocó? Los convocó, estaba la vicepresidenta del partido, los gobernadores del PRO y el jefe de gobierno, y quien va a ser la presidenta de la Fundación Pensar, que es María Eugenia Vidal, el secretario general, y a mí como presidente del bloque, estuvimos presentes en una reunión para, bueno, la asunción del partido, posiciones, la importancia que tiene la ley base de nosotros, nuestra política y nuestra relación con el gobierno, y a partir de ahora, bueno, empezar un trabajo de relacionamiento hasta el último Consejo de Liberantes con los concejales del PRO, un trabajo conjunto, trabajar sobre nuestra identidad, básicamente es eso, es el inicio de una tarea, y lógicamente, cada uno expone, después de nuevo había intendentes, estamos viendo también la problemática y esta cosa de Kicillof, de que si no vas a un acto no te da la plata, que te tiene que dar por ley, porque necesita una foto que sea antagónica con el gobierno nacional, así que bueno, esto tenía que ver en esta reunión, en planificar, en entender, en tener el sentido de unidad, y el expresidente y presidente del partido planteó la importancia de la unidad del bloque del PRO, que ha demostrado durante estos tres meses, y esté felicitándonos a mí y por mi intermedio a todos los diputados. Muchas gracias. Dani, ahí hablaba el diputado Ritondo, bueno, claramente con la posición de no estar de acuerdo con que se lleve a cabo este debate, justamente con el financiamiento para las universidades, de justamente el PRO no está de acuerdo, la Unión Cívica Radical y la OP sí están de acuerdo, y se va a hacer el tratamiento finalmente el día jueves sobre el financiamiento para las universidades, pero bueno, ahí quedó completamente clara la postura del diputado Ritondo. Bien, Abus, bueno, en un ratito volvemos allí en vivo desde el Congreso, ¿ese? Bueno, todos...